Alfredo Cantelli, aún alcalde de Oviedo, dice que le cuesta entender el cierre de Oviedo. Pero, hombre de Dios, pero si llevan riéndose de él y en él de todos los obetenses meses y meses, bueno, llevan años y años, llevándose el camino de Santiago para la laboral de Gijón, el camino de Santiago, el camino primitivo que arranca de la catedral de Oviedo, se lo llevan para la laboral y él dice que de bien nacidos son agradecidos. Es que los ataques de risa en el PSOE son espectaculares, según me cuentan mis espías cualificados. Pero si dice que Cantelli es esto, que Barbón es mi amigo, pero ¿cómo es tu amigo? Si te estás poniendo, si todo lo que presupuestan para Oviedo no ejecutan nada, ejecutan un euro de cada treinta, no sé, no me acuerdo con la proporción de risa, vamos, de pena, vamos. La conselleira Berta Piñán es mi amiga, la conselleira, la que estaba en el patronato de la Fundación de Salgas que quiso vender un cuadro de Greco, pero si se ríen de él a la cara, pero por Dios, hombre de Dios. Dicen, no entiendo, no entiendo cómo hacen esto con Oviedo, porque lo llevan haciendo toda la vida al cerco de Oviedo. Pero ahora, hace diez años, hace quince, hace veinte, treinta, el único que no se ha enterado, no se quiere enterar, es él, claro. ¿Crees que vamos a hacer una política? ¿Qué política que grada? Si todo lo de la fábrica de armas, todo lo que tal, lo están negociando a sus espaldas. Evidentemente lo negocian los socialistas, que son los que tienen el poder aquí, en Oviedo y en Asturias, con Madrid, con la Greta Robles o con quien sea, ¿no? Pues nada, este hombre, y volverá dentro de una semana, volverá a decir, he llegado a un acuerdo prometedor, yo soy un gran negociador. En octubre, decía, yo me salgo a un negociador, que no negociar a fábrica de armas. Pero, ¿qué va a negociar? Por Dios, hará lo que le manten y a callar.